Hemos encontrado de este tipo también de artificios que sí tienen alguna carga de dinamita, que sí traen un alto impacto y que al final pueden ser peligrosos sin la supervisión, incluso operados por mismos adultos que no lo hagan con cuidado. Ahí se ha recibido el reporte de personas con lesiones graves, amputaciones, quemaduras. Han sido también el factor de que se produzcan incendios en las casas. Bueno, ya hemos comenzado con algunos decomisos en Tianguis, en algunos espacios públicos donde nos han reportado la venta de artificios pirotécnicos. Ya está arrancado prácticamente este operativo. Lo sabemos que aquí en Aguascalientes, las fechas de Navidad es donde fluye con mayor intensidad la venta irregular de estos materiales. Y al final lo que pretendemos es proteger a la población, porque al final no solamente hemos detectado juguetería pirotecnia de bajo impacto, sino incluso pirotecnia que debería de quemarse o consumirse con medidas específicas. Históricamente se han detectado o se ha confiscado en años anteriores hasta una tonelada de material pirotécnico, donde principalmente son los tianguis, en el centro comercial agropecuario también habíamos detectado, y pues incluso en lugares de venta de dulces, tiendas de abarrotes. Pues sí es importante que la población nos reporte los lugares de venta a los teléfonos de la coordinación, que es 449-970-40-53, al de Protección Civil 449-918-2811, al 072 o al 911, que es el número de emergencias nacional. ¡Gracias!